Me sacamos de una foto ayer porque no nos salimos en todo lugar Luego llegamos a la casa, allá en la mesa Y este, bañamos y luego nos vamos a ver a la casa Y luego llegamos a la casa Y llegamos a la casa Y luego llegamos a la casa Día nos dejo Me derecha Ya tuvimos la pantalla Y luego llegamos a la casa Y ya tenemos la Pinchera Gracias por ver el video.